Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo a hablar del DJI OM4 pero el día de hoy vamos a hablar de este dispositivo que ya es magnético la pinza ya por fin es magnética ya no tienes que estar batallando para colocar el teléfono sino que simplemente colocas la pinza aparte y de manera magnética se atraen es algo muy padre porque ya de esta forma no estás como que calibrando el dispositivo ya tiene una memoria del peso del dispositivo que le colocas y esta es algo muy chido algo que siento que han mejorado bastante es que ya no se calienta para nada el estabilizador me acuerdo que en el DJI OM2 o en el Osmobile 2 se calentaba demasiado la pinza de donde estaba el dispositivo ese eje se calentaba bastante después en el OM3 se calentaba un poquito la parte del primer eje del eje de abajo de la empuñadura un poco más arriba y también el O2 se calentaba de la empuñadura pero de abajo de donde hoy en día va el tripié porque en el Osmobile 2 no teníamos tripié y se calentaba bastante DJI por fin ha solucionado esto y ya no se calienta y además si el OM3 era bastante compacto ahora el DJI OM4 lo es mucho más algo que no me gustó es que hayan quitado el estuche me hubiera gustado que hubieran lanzado una versión combo en la que estuviera un poco más costoso quizá pero trajera un estuche pero bueno ya por la versión de inicio ya nos dan un tripié la caja es un poquito es ligeramente más pequeña que la de los Mobile 4 realmente pues aquí podemos observar que dice creating magnetic moments cuando abres la caja viene su bolsita vienen sus manuales pues bueno lo hacemos a un lado viene este como tipo chupón para el celular el cual podemos colocar de una manera para tener siempre ahí nuestro smartphone y simplemente conectarlo directo a los Mobile sin la necesidad de la pinza tengo entendido entonces es un detalle muy bonito la pinza que a mi parecer la pinza siento que la pueden perder así que cuídenla mucho o en todo momento manténgala con el estabilizador el tripié igual está muy bonito no siento nada de diferencia con el tripié pasado lo siento igual compacto cómodo muy bonito les digo no hay que perder las piezas hay que tenerlas en todo momento conectadas porque si no si perdemos la pinza nos va a costar alrededor de 30 dólares o 600 pesos mexicanos así que va a ser un poquito así que el gasto no es nada barato y pues hay que cuidar las cosas simplemente para guardarlo la verdad solamente lo colocamos así de esta manera se me hace una manera muy bonita como venía el empaque ya cuando lo vinculamos te da como que un ligero tutorial de cómo colocar el smartphone de que no debe de estar inclinado de que debe de estar perfectamente bien balanceado que tú más o menos calcules en cuál es el punto medio de tu teléfono para colocar la pinza igual cuando lo conectas por primera vez te da unas ligeras instrucciones para balancearlo para equilibrarlo esto me gustó bastante este pequeño tutorial y ya después de terminar el tutorial lo que me gustó bastante es que pues el modo tracking por fin lo han mejorado ya tenemos el ActiveTrack 3.0 en el Osmobile pasado teníamos el ActiveTrack 2.0 este ActiveTrack te permite que tú te mueves te sigas de una manera más inteligente y no te pierda para nada de vista de hecho yo en este momento estoy grabando este video con el Osmobile 4 entonces se me hace muy útil estoy grabándolo igual con un smartphone con un iPhone 7 Plus la clave es tener buena iluminación también para que todo esto se vea bonito y como pueden observar es del tamaño de mi mano no es muy grande el Osmobile 4 es de un tamaño muy bonito recuerdo que el 3 era un poquito más grandecito igual la pinza recuerden cuidarla mucho tiene una estética muy hermosa se ve muy padre la pinza me agradó este concepto el tripié pues la entrada universal no hay nada nuevo en el tripié quizá el color nada más pero fuera de eso el tripié sigue siendo el mismo y creo que es bastante cómodo el tripié te permite tener un buen apoyo con tu Osmobile en dado caso de que quieras grabar como yo lo estoy grabando en este momento esa frase de Create Magnetic Moments me encantó bastante el empaque muy bonito y también nos incluye su cable su típico cable USB-C de muy buena calidad como nos tiene acostumbrados DJI no era de esperarse menos es un cable normal quizá pero es de muy buena calidad se ve bastante resistente y también tenemos un colchoncito no sé cómo llamarlo o quizá una pegatina para la pinza y que se adhiere al teléfono para teléfonos más pequeños como quizá un iPhone 7, un iPhone 8, un Samsung S8 entre otros dispositivos que son más pequeños quizá podríamos incluir ahí un iPhone 12 mini pero hay un pequeño detalle en este dispositivo Osmobile 4 es que ya no está a la venta con él ha llegado el Osmobile 4 SE que lo único que cambia este es el original esta es la primera versión no es la SE la otra versión la SE se acaba de lanzar junto con el Osmobile 5 que es lo mismo pero simplemente ya tenemos como que un bastón de selfie es plegable un bastón plegable para hacerlo más largo el estabilizador y alcanzar otras pequeñas opciones más para grabar pero el 4 SE lo único que lo que pasa es que ya no trae como el chuponcito atrás del celular para dejarlo ahí pegado siempre y pegarlo quizá esto lo hicieron porque quiero pensar que tal vez dañaba el equipo que se quede pegado ahí bastante tiempo en tu teléfono y deje la marca de pegamento quizá no sea lo más estético si tú quieres conservar tu dispositivo en buen estado entonces por esta razón lo quitaron esa es mi opinión a lo que pienso yo que lo quitaron también lo hicieron para reducir quizá ese costo realmente yo no le veo costo cuánto puede costar eso, ese pequeño chuponcito unos 5 dólares realmente no le veo sentido ahí tampoco pero pues si DJI lo dice que relanzaron el 4 SE como una nueva versión realmente no cambia nada ahora en vez de costar 140 dólares quizá bueno a día de hoy porque ya bajaron los precios no estoy hablando del precio de lanzamiento sino que este Osmobile 4 cuesta unos 140 dólares pues ahora el nuevo Osmobile 4 SE cuesta 125 dólares lo hace un poquito más económico sin este pequeño chuponcito pero fuera de eso es lo mismo así que yo no le veo sentido de traer al canal la versión del DJI OM4 SE porque simplemente es lo mismo lo que están observando en este video es completamente igual entonces no le veo sentido mejor hay que hacer algunos trabajitos con este estabilizador y posteriormente les traeré cómo funciona el Osmobile 5 y yo sí siento mejoras realmente DJI nos ha sorprendido bastante salto del 2 hacia el 3 fue completamente lo compacto hacerlo súper compacto el salto del 3 al 4 creo que ahora es este concepto magnético y ya del 4 al 5 creo que el 5 ya le dio un plus aparte es magnético tiene una opción de estirar el estabilizador como si fuera un bastón de selfie para poder darnos más opciones para grabar me ha sorprendido DJI justo cuando pensaba que no tenían otras ideas para poder mejorar este estabilizador lo han logrado DJI me ha encantado el trabajo que han hecho realmente los ingenieros que están detrás de todo esto se llevan mis respetos cada año nos han sorprendido porque si ahorita con el 5 no tenemos idea de con qué vayan a mejorar supongo que nos van a sorprender bastante con el 6 incluso estuvo en oferta el OM3 a 90 dólares o sea un poco menos de 100 dólares estuvo en oferta en muchísimos lugares lo que querían hacer es por fin vender todos los 3 vender todos los 4 ya que este también estuvo en oferta para relanzar el S simplemente son términos de bodega de almacenamiento de almacén todo esto para poder llenar esos huecos del nuevo producto y eso es todo lo que les tenía que decir del OM4 siento que la versión 5 va a perder un poquito lo profesional pero eso ya lo veremos en su momento cuando esté aquí en el canal el DJI OM5 ya lo estaremos probando pero mientras me queda trabajar con este dispositivo y muchas gracias a DJI por mandármelo porque ya no hay en existencias este OM4 entonces muchísimas gracias por hacérmelo llegar y aquí está y ahora de explotarlo y disfrutarlo al máximo porque es un dispositivo muy bonito así que es lo mismo es lo mismo que las versiones anteriores pero otras son quizás algunas cositas que ustedes no sabían o algunas o la experiencia que yo también he tenido con este dispositivo mi nombre es Raciel Blue y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima Chau